Yo creo que han merecido mucho más de lo que han conseguido. Han hecho un punto de nueve. Creo que para mí injusto, viendo los partidos, ha sido injusto. Y nada, la pena y la desgracia de los entrenadores es que los resultados son los que marcan. Lo PT y un entrenador contrastado, para mí, es una de las referencias que tengo de los últimos años de cómo juega el fútbol, de cómo trabaja a nivel defensivo, ofensivo. Es un entrenador con mucha personalidad. Lo ha hecho bien allá donde ha ido, incluso en el Sevilla donde está. Pero los resultados son los que nos van a marcar el devenir nuestro. Es una pena y una desgracia que la gente no tiene memoria. Se vive el presente. Y claro, el 1 de 9 supongo que pesará mucho en Sevilla. Pero ya te digo, para mí es totalmente injusto el bagaje que ha tenido el Sevilla en estos tres partidos. Pero no me han hecho un plantillón a mí, le han hecho un plantillón al Barça. Y quiero insistir que sí, que la presión es para mí, pero es al Barça. Es al Barça. Sí, que me vais a meter palos si no se gana, pero es al Barça, es al equipo. Es al equipo, es al grupo, es a la familia. El plantillón lo ha hecho el presidente, Mateo, Jordi, nosotros como staff, los jugadores, el esfuerzo que han hecho muchos por poder venir. El último también, Marcos y Bellerín, han hecho un esfuerzo por venir. Todos nos han esperado en el mercado que no ha sido fácil ni sencillo y la gran mayoría han estado aquí. Las peticiones que dijimos en verano y somos los que somos. Ahora no podemos hablar ya de que ha faltado este o el otro. Estoy encantado con la plantilla que tengo y a competir y a por todas, nada más. No voy a hablar de nombres ya que no están y que están en otros equipos. Vamos a hablar ya de los que realmente están, que por fin ha acabado el mercado y estamos liberados y tenemos una alegría hoy que estamos ya todos los que tenemos que competir para ganar títulos. ¿Qué le ha faltado a este mercado para redondearlo? Pues ha quedado muy claro entre el mejor y el intermedio. ¿Qué le ha faltado? Pues le ha faltado algún jugador. Pero, perdona, pero dicho esto, súper satisfecho. Vamos, ninguna queja, todo lo contrario. O sea, el club ha hecho un esfuerzo titánico para conseguir los fichajes que hemos hecho. Además, el tema de las palancas también ha sido importante, muy contento y muy satisfecho y agradecido al club por el esfuerzo. No, no, a Jordi lo quiero aquí. A Jordi lo quiero aquí como capitán, como persona que tengo además una afinidad muy importante con él. Tengo muy buena relación con él, creo que es un líder. Nos va a ayudar muchísimo, tanto si juega como si no, eso no tengo ninguna duda. El compromiso que tiene con el club es extraordinario y encantado de tenerlo en la plantilla. En ningún momento he pensado que Jordi saldría del club, en ningún momento.